El despegue fue abortado por tráfico aéreo, aquí en Ablas Paz en Santa Lucía, con un tremendo. El turismo en el despegue del vuelo, cuando hay helicópteros volando sobre la pista, es de llanto. Nosotros hemos obligado a todos nuestros sistemas tales incorrectos, únicamente no esperar a que nuestros frenos tengan la temperatura adecuada para el despegue, el día aumentó es tan caliente, no se hace un poquito para poder regresar el despegue con seguridad. Mucho más por su paciencia y su comprensión. En el momento de la FEDEX, una vez más, voy a intentar un otro despegue, pero tenemos que tener un poco de despegue para estar en el despegue. ¡Suscríbete al canal!